Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy no es un sábado ni de noticias, rumores, reacción, unboxing y todas esas temáticas que subo en el canal. Si son de Costa Rica saben exactamente la razón por la que este no es un sábado cualquiera, y es que resulta que es el primer día de evento de la Comic Con Costa Rica 2022. Y bueno, voy a ir a ver qué tal está el evento, tengo expectativas normales, sinceramente, yo no soy mucho ir a eventos porque generalmente los que se hacen aquí en mi país están muy enfocados como en manga, anime, y yo no estoy muy dentro, no soy muy fanático de esas cosas. Así que ya tener como un mega evento que es tal como la Comic Con, ya saben de qué magnitud es ese tipo de evento, sí me emociona bastante porque, bueno, es enfocado en lo que me gusta, que son los cómics superhéroes, y a pesar de eso sí van a haber de otras cositas, vamos a tener cómics, videojuegos, anime, entonces, la verdad, tenía muchas ganas de traerles un pequeño video diferente para mostrarles qué tal está el evento, a esos que no pueden ir, a esos que, bueno, están fuera de Costa Rica para ver qué tal están, espero ver que cumpla con lo que espero, que sea un evento gigante y ambicioso que por lo que he visto parece que sí será así. Pero bueno, metamos música con copyright y empecemos esto. Bueno, ya llegamos aquí al Centro de Convenciones de Costa Rica, este, quería venir disfrazado, pero no conseguí una parte muy importante del personaje de que me llevo queriendo disfrazar desde 2016, no, desde 2018, entonces dije, esta podría ser la última vez, esta podría ser mi última oportunidad, vean qué gigante se ve eso aquí atrás, pero creo que no va a ser mi última oportunidad porque vean cómo está el evento, perdónenme impulso de cirujano, pero vean cómo está esa fila, es enorme, entonces, sí, yo creo que de hecho se vendieron las entradas para sábado y domingo, entonces, sí, creo que va a haber otra oportunidad el próximo año para mi querido cosplay, hoy viene nada más disfrazado de ciudadano promedio con una camisa de Batman, pero bueno, nada más esperar. Sí, me dijeron que la entrada de creadores de contenido es hasta la parte trasera del lugar, Jesús es enorme, vean esta pared, Dios mío, bueno, aquí voy caminando detrás de Sakura, creo, y sí, este, así es el comienzo de un buen día, la verdad. Bueno, después de tanto tiempo en el evento, ya nos dieron por fin el pase de creador de contenido, esto es gracias a ustedes, así que bueno, aprovechar este espacio para agradecerle un montón por el apoyo que ha recibido el canal en estos días. Este, vamos a ver qué tal está, ya estoy viendo las primeras partes del evento y les voy a poner mi perspectiva en este momento. Ah, ropa, nice. Uh, funkos. No sé, tengo ganas de ver qué hay ahí, pero no me quiero olvidar. La nueva voladora. Me encanta que en cualquier lado que vuelva a ver hay algo así como súper fuera de onda, la verdad, no tengo que hacer todos los días. La verdad es que estoy bastante impactado, hay de todo, vuelvo a ver y aparece un nuevo stand. Hay un montón de tiendas de funkos, eso me interesa y me preocupa porque mi economía no está bastante estable, pero sí, tengo ganas de mostrarles un poquito los stand de funkos, a ver si encontramos alguna figurita interesante, que sí tengo ganas de llevarme uno por el recuerdo, pero no sé, la verdad, hay que lograr hacer números, aquí tenemos un pequeño stand de Sharpie, tenemos también Longitech, hay un montón de cosas. O sea, imagínense jugar con una pantalla así, qué rayos. Eso literalmente es casi como un cine, qué genial. Acá tenemos un pequeño stand de funkos que se ve muy potente, entonces voy a preguntar a ver si me dejan, si me dejan grabar un poco. Bueno, este, aquí estoy con el stand de funkos que les mencioné que la verdad me dejó sin palabras porque sinceramente acá podríamos comprar hasta una propiedad veniendo todo lo que hay, este, el stand es de Hobby Place, aquí les voy a dejar una imagen con el número y todo eso, este, acá nos van a contar un poco de lo que tienen acá en el stand, a ver, explíquenos un poquito de por qué este stand simplemente me dejó sin palabras. Sí, bueno, lo que nos hemos enfocado en trabajar más que todo es en traer piecitos, verdad, que son complicados de conseguir en el país, por ejemplo, este set de los Simpson, es el set original del 2011, este salió el 2, de 22 de octubre del 2011, fue la fecha de producción, y es un set que junto vale 1.200.000 colones. Eso como en dólares, ¿cuánto sería? Son como unos 2.200 dólares por ahí. Todo el set. Correcto. ¿Y son funkos viejos? ¿Se notan por el diseño y todo? Sí, son piezos únicos de hecho en el país, al igual que por ejemplo los de Rocky. Sí, para ver los de Rocky. Claro que sí. ¿Esa oliva de hecho la sacaron hace poco y la relanzaron? La nueva, sí. Estos originales. Pero es que, vean, ahí tenemos a Iván Drago, Apollo Creed, Rocky Balboa y Cliver Lang. Ah, también está Chandler Bing de Friends, que también es una oliva carísima. Sí, es, es, es. Sí, la verdad es que un humor y lo de los Beatles, bueno, ni qué hablar, ¿verdad? Sí. O sea, ahí tenemos a George y a John Lennon, ¿esos en cuánto andan? Bueno, estos están rebajados en 50 mil colones, pero digamos, él anda como por sus 80, 90 mil colones regularmente. Sí, o la verdad es que estos están, cuando entré me dejó, ah, y aquí tenemos un detalle muy interesante. Cuéntanos un poco de este. Este fue el primer funko de la historia, este fue el primer funko que produjeron los, la empresa de 1998. Bueno, lo curioso es que ellos lo que hicieron fue, esta es la mascota de una empresa de hamburguesas en Estados Unidos. Ellos les regalaron estos muñequitos para que los pusieran así y en cuestión de una hora se fueron más de 250. Entonces hicieron su primer encargo y ahí empezó Funko a producir los muñecos cabezones, ¿verdad? Ahí está con su, con su original de, su sticker original. Pero generalmente se puede conseguir desde los 100 dólares en adelante en Estados Unidos con mucha suerte. Bueno, eso sería todo lo que viene siendo el salón del funko con mi buen amigo Víctor, que lo acabas de conocer, la verdad, un gustazo. Sí, igualmente. Y bueno, ahí les voy a dejar una imagen de nuevo con la información de Hobby Place. Ya vieron que tienen funko que no se consiguen en ningún lado para que le den un ojo si son de Costa Rica. Y bueno, sí, muchísimas gracias por la explicación. No, no, no sé, ahí por el tiempito para sacarle la tienda. ¡Gracias! Realmente, yo a chiquitos tienen que haber en todo lado. Bueno, aquí estoy con mi buen amigo Víctor de 3D Art, que también es un stand que destaca muchísimo a los demás. Porque, bueno, dejemos que Víctor nos explique por qué habla por sí solo. Bueno, aquí tenemos piezas hechas en impresoras 3D. Hay dos materiales, que es PLA, que digamos que es un plástico, y resina. La resina, obviamente, es de mayor calidad. Todas las piezas son pintadas a mano, con aerógrafo y técnica mixta, con pinceles y otras técnicas más detalladas. Acá podemos ver también un montón de figuras de Marvel, DC. Bueno, si me conoces, los que siguen el canal saben que esta es la que yo quiero. Que bueno, Spiderman de Sam Raimi nunca decepciona este juego que está súper detallado. Acá ya tenemos cómo se ven las cosas sin pintar, ¿verdad? Sí, aquí están las piezas que llevamos en bruto o sin pintar y las impresoras que usamos para realizarlas. Ajá. Ellos llevan un poco procesado porque cuando salen, no se puede pintar de una vez, sino hay que detallarlas, tomarlas un poquito y ya para pasarlas ya a primera vez pintado. Bueno, eso sería este stand de 3D. Por parte de mi buen amigo Víctor, que también lo conocí el día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, por colaborar en el video. Igual, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, lo que estoy haciendo es quizás no un poco ético, pero ese es Sam de la Rosa, un conocido dibujante de Venom para Marvel Comics y está aquí de invitado. Estamos respirando el mismo aire. Bueno, y ese que está ahí es nada más y nada menos que John Rhys-Davis, conocido por el papel de Gimli en Estudio de los Anillos y también Indiana Jones. Acá en el salón de los cómics, escénicamente en el apartado tenemos una parte de Step Comics, que la verdad me dejó sin palabras. Tenemos unos cómics de Doctor Strange, una de mis partes favoritas fue siendo un par de números de Ron de Frank Miller, con Daredevil. Esa también, la primera aparición de Vigilante, que ganó mucha popularidad por la serie de Peacemaker. Y acá una reimpresión de la primera aparición de Peacemaker del 78. Pero sí, hay una buena cantidad de números y cosas acá, por si le quieren dar una ojada. Bueno, ya llevamos como 4 o 5 horas en el evento. Ya a la hora de la tarde se puso muy brutal. Hay demasiada gente, demasiados cosplayers. Pero me gusta porque se siente el espíritu de una Comic Con que uno suele esperar. Ahí de ese salón de cómics salí con un par de cosillas que espero mostrarles más tarde. Que, bueno, obviamente tenía que salir con algo de acá. Y no me decepcionó lo que logré conseguir. La verdad siento que conseguí unas buenas piezas que hace tiempo tenía muchas ganas de comprar un par de cómics. Pero, bueno, ahora más tarde, más adelante del video, les muestro qué compré. Vamos a ver qué más encontramos para seguir grabando. Bueno, acá vengo con un orgullo nacional. Joel Rivera, para el que no sepa quién es. Bueno, es el director de arte de la serie animada de What If para Disney+. Bueno, un gustazo tenerlo por acá en el canal. Bueno, acá también hay un poquito del arte que hizo. Más o menos. Y no, la verdad es que es un placer estar cerca de alguien que trabajó en una serie que la verdad me encantó. Déjeme decirle que esa serie voladísima, la verdad, como se ven todos los conceptos. Mi capítulo favorito, sin todo, es el de la gente Carter. El de Ultron. Que eso, la verdad, voladísimos. Pero cuénteme, ¿cómo fue trabajar para Marvel? Creo que hicimos, desde el de Ultron fue el que trabajamos, fue súper intenso. El nivel es tan alto, que es constante lo que se aprende y lo que se crece. Fue increíble. Increíble. Creo que eso lo suman, ha sido bastante increíble. Ah, bueno. Sí, no, muchísimas gracias por darle este pequeño espacio. Y más, uno no le está de frente a suyo, la verdad. Por ahí. Bueno, ahorita estamos en una charla con Dan Mora, un dibujante costarricense que trabaja para DC Comics, ahí nos está contando un poco su experiencia de trabajar con DC y, al mismo tiempo, se está contando un poco de datos personales. Bueno, aquí estoy también con mi buen amigo Mako, que lo conocí el día de hoy. parte del Costa Rica Comic Club y, bueno, tiene un stand que, la verdad, cuenta con muy buenas cosas, muy buenos apartados. Y, ojalá, si me pudiera hablar un poco de lo que hay por acá. Claro, mucho gusto para todos. Bienvenidos aquí a la primera, al canal de este huevón, que hace una vara increíble. Nosotros somos el Costa Rica Comic Club, como pueden verlos aquí en las camisas. Nosotros nos dedicamos al coleccionismo de cómics y a impartir lo que es el amor y el conocimiento del noveno arte, así decirles en los cómics. Como pueden ver, aquí hay un montón de cómics firmados por diferentes artistas. Tenemos este que es firmado por George Pérez, que acaba de fallecer, y por el escritor. Tenemos también lo que son el santo diáltico, Dan Moore, John Timms, Jeff Jones. Tenemos a Stan Lee, Rod Gifford, que es el creador de Deadpool. Diferentes artistas, este con moderativa al club. Nosotros, como lo estábamos explicando, nos encargamos de exponer cómics de calibres. Puede ser el que tenía los cómics más viejos, se pasó la tienda que tenemos también en el Comic Club, en el Comic Con, perdón. Ha sido una experiencia genial, ha sido una experiencia bonita. Si quieren saber, tenemos también un podcast, se llama Entre Compas y Comics, donde hablamos con artistas de cómics y explicamos sobre los cómics en general. Esta es la primera vez que estamos experimentando un lugar tan grande como lo que es el Comic Con. Ha sido maravilloso, ha sido increíble la cantidad de gente que ha habido. Este cómic también, que es de... ¿Quién lo firmó? Esto es firmado por el escritor Scott Snyder. Esto es una variación de 540 números firmados por Scott Snyder, certificado de autentidad. Esto es la número 337. ¿Qué es esto? Que solo se hicieron esa cantidad de ejemplares autenticados y firmados por el escritor. Esto pasa con lo mismo. Esta es la primera aparición de Postline. Es una, la 121 de 600. Y esto es autenticado por... ¿Qué es? La firma es del escritor Jason Tanion de Post, el cuarto. ¿Qué es lo ven sobre estos cópios? Esta es la 121. Buenísimo. Y una pregunta, ¿qué pasa? Digamos, explíquemos un poco por qué este cómic tiene este número aquí. ¿Qué es eso tan especial? ¿Por qué lo hace tan caro? El 9.2 es el grado de certificación. Por ejemplo, esto va de 0.1 a 10. En este caso, la calidad del cómic es un 9.2, lo cual es bastante alta. Tiene una etiqueta amarilla porque la compañía le pone la etiqueta de este color cuando ellos ven, cuando el artista lo firma, en este caso, los artistas. Entonces, su calidad es de un 9.2. Para que un cómic sea bastante bueno, es de 8 para arriba. Ya no es excelente y no hay 9.9 y 10, es maravilloso. Ya, me parece que es un cómic muy, muy bueno. Bueno, ya volví a mi pequeña morada, ya me bañé, ya nos refrescamos, recuperamos el aliento porque la verdad se me había olvidado lo cansado que era asistir a este tipo de eventos. Estoy muertísimo y ahora me toca editar todo esto, pero valió muchísimo la pena. El evento, la verdad, me dejó sin palabras para hacer la primera edición de la Comic Con, lo cual es un sello enorme. Para hacer la primera vez estuvo increíble. Hubieron un montón de stands que, bueno, ahí como vimos en el video que muestra la historia, vimos el primer Funko, un cómic firmado por Stanley y George Pérez, que en paz descanse, vimos también la primera aparición de Jane Foster, vimos un montón de cosas, vimos Funkos carísimos, vimos cosplays increíbles, que los cosplayers del día de hoy estuvieron fenomenales, la verdad, ya aproveché para tomarme un montón de fotos con uno que otro. Vimos también, es que aprendimos muchas cosas el día de hoy, la verdad, con la cantidad de gente que se apuntó un montón a ayudarme con la información para el video, muchísimas gracias, eternamente agradecido por aportar este granito de arena a mi canal para el video del día de hoy, pero sí, la verdad, completamente satisfecho con el resultado, siento que el nombre no les quedó para nada grande, se nota que supieron manejar un evento de la escala de la Comic Con, y mis felicidades a todos los responsables de este evento. Pero bueno, obviamente no me podía ir con las manos vacías, a pesar de que me lo prometí a mí mismo, no traje mucho, pero traje cositas bonitas, este cómic de Kikas, creo que es de la nueva Kikas, que es de una militar, este de hecho me lo gané en una pequeña temática que hicieron de preguntas y respuestas, nada más tuve que decir un miembro de los X-Men y me lo gané. Pero bueno, es un cómic gratis, más a mi colección. Ya en lo que sí tuve que gastar un poco de mi dinero fue, primero, en esta belleza, que me salió completamente en un precio del vehículo, esa es una cosa que tengo que afirmar, que las tiendas que fueron, bueno, dieron un montón de promociones y rebajas muy, muy increíbles, la verdad. Habían cosas que yo dije como, ok, ¿cómo esto va a costar esto? Como por ejemplo, esta pequeña recopilación de los primeros números de Daredevil, me costó unos 7 dólares. Bueno, esto en mi país es relativamente barato. Entonces sí, lo vi y dije, necesito llevármelo, o sea, ocupo tener esta pequeña recopilación de Daredevil, que son mis personajes favoritos de Marvel, bueno, uno de mis personajes favoritos en general. Y obviamente, compré ese cómic de Daredevil y dije, bueno, ya no voy a comprar nada más, ocupo respirar, ocupo ahorrar, ocupo guardar dinero, pero después giré la mirada y gran error, porque vi esta belleza. Una reimpresión de Amazing Fantasy, la primera aparición de Spider-Man, con una portada variante dibujada por el grandísimo Alex Ross. Es que vean qué belleza, espero que... Ay, ay, es que vean qué belleza, por el amor de Dios. Sí, todas las tiendas de cómics que estaban ahí dieron precios muy, muy buenos, lamentablemente hubieron un montón de piezas que no me pude llevar, pero en el futuro, ya sabemos, hay que guardar mucho dinero para ir a la Comic-Con, porque duele ver cosas que no se pueden llevar uno. Pero bueno, queridos amigos y amigas, gracias por llegar hasta acá en el video. Cualquier cosa que la verdad es un video muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, entonces si hubo como algún tipo de video o errores con sonido, espero y prometo mejorar conforme pase el tiempo, porque sí me gustaría repetir este tipo de contenido, este tipo de oportunidades, si se dan más eventos acá en el país, trataré de ir para grabar cositas así. Pero sí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el video. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, vas a ver con un buen hermoso like. Si no estás suscrito gratis, te ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.